Ya no serás abrigo en el frío Y no serás la luna en mis noches Ya no serás la risa ni el llanto Y no serás respuesta cuando sangre Tan solo serás el viento que susurre en mí Ya no serás guardián de mis sueños El horizonte en mi extenso mar Ya no serás mi fuerza al levantarme Tampoco el agua que calme mi ser Tan solo serás la luz en mí Y aunque me cueste aceptar Que ya no estarás Tu amor en mí vivirá Ya no serás abrigo en el frío Y no serás la luna en mis noches Ya no serás la risa ni el llanto Y no serás respuesta cuando sangre Tan solo serás el viento que susurre en mí Solo serás la luz en mí Que ya no seras autopapo Silencio ¡Gracias! ¡Gracias!